bueno señores en este vídeo vamos a estar bregando con esta guagua vamos a estar pegando con esta Ford y si notan que le hice un rotito por ahí por ahí es que vamos a hacerle un rotito para abrirle ese bonete cofre como le llaman en México hacia el frente vamos con eso voy a seguir haciéndole el rotito aquí con una barrera que yo tengo que es de le voy a decir la medida que rapidito a un 32 un 32 agos le vamos a hacer ese rotito ahí ya yo hice ese y ahí lo que vamos a meter es vamos a meter un perno para darle el movimiento de abrirlo hacia el frente esta parte de atrás lo vamos a picar con la sierra de joyero vamos a picar con la sierra de joyero para que ese bonete quede afuera luego vamos a ponerle un motorcito veremos cómo queda seguimos con esto vamos a hacer esto que a ustedes les gusta bueno aquí vamos a picar esto lo tengo puesto aquí bueno ahí lo tenemos montado vieron miren pero un jotito ahí y le pasamos un pasador un pasador tiene dos pasadores no está de lado a lado vieron vamos a cambiar de ese motorcito señores y vamos a ponerle otro bueno le vamos a poner motor de fonical ya yo tengo esto fuera le vamos a poner el motor de fonical vamos a picar aquí voy a gastar allá y vamos a acomodar ese motorcito lo vamos a acomodar ahí para que el bonete cierre de la forma que debe dejar voy con eso y como pueden ver ahí está puesto pero necesita trabajo que no cieja el bonete que hay que abrir más el bonete va a dejar ese motor por fuera fui que bien va a quedar bonito nítido y como a mí me gusta con mucha acción para vamos a ver con esta situación también tenemos que gastar la parte de atrás eso es fácil vamos con eso bueno aquí les dejo estas imágenes del carrito así probándolo pero en lo que pasan estas imágenes imagínense en que yo estoy pintando y que esa pintura de este carro se está curando vamos con esos señores gracias por estar viendo el vídeo y miren esto que ocurre aquí este carro está demasiado demasiado se le sale a uno de las manos miren eso lo viene la batería como sale volando para el lado y no está fácil sigamos con esto que a ustedes les gusta vamos voy aquí a quitarle el tej de la puerta no tengo un poquito despegado esta y esta y como pueden ver ahí a esto yo le había pasado una lija para despintarle un poco los tampos eso que tiene ahí y ahora nos vamos a prestar a pasarle lija por todo esto por todo por todo el techo para sacarle del azul llegar al blanco llegar al negro y en algunos sitios llegará al metal ese es el efecto pátina seguimos con esto pero aquí estamos dándole lija como pueden ver ya yo empecé estoy con la con la máquina en el tremendo lo vemos aquí lo vemos aquí también un poquito eso y y que se me haga en metal ahí estoy haciendo yo voy a terminar esto a mano así y voy a terminarlo a mano con la misma lija 400 esto yo le doy con la máquina para quitarle pintura más rápido que con la mano porque aquí estamos dando la lija a este como ustedes saben ya tiene varios colores creo que le voy a dar un poquito de lija aquí con un poquito de agua y le damos lija para irle sacando las capas ya yo lo tengo bastante adelantado solamente quería hacerle esa calvita ahí y miren como está ese carrito ahora le vamos a dar una lavadita para tirarle clear y para darle al bonete que ya el bonete yo también le tenía algo hecho pero todavía le falta un poquito básicamente eso es lo que estamos haciendo fijamos así y le vamos sacando del azul y develando ese color que está abajo para darle ese efecto de envejecimiento como que ha pasado año y ese cajito ya la pintura la tiene como decimos en Puerto Rico que se llama dar patina que se llama dar patina y con este rod que esto es en poliestireno con este rod que es de 364 voy a hacerle eso venimos ya breve bueno estos son los hedercitos así fue que quedó y así están pegados esto le vamos a dar una pinturita y miren como queda le hicimos ese hedel con esas rods de 364 de pulgada en poliestireno bueno señores esto es todo por hoy espero que les haya gustado este custom de esta forma del 56 con este envejecimiento recuerden de darle like suscribirse al canal compartirlo y búsquenos en facebook Sanchoco Custom el grupo y el fanpage y nos vemos en otro video bye